¡Wow! ¡Esta pista! ¡Me quedaría vivir aquí! Y esta es mi escuela. Ya sé, no es mi estilo favorito, pero siempre puedes agregarle algo. Ella es mi amiga y es súper chida. A esa chulita no le caigo muy bien. Y a ese chico presa, todavía no sé. ¡Soy libre! ¡Soy yo! ¡Soy Luna! ¡Soy Luna!